Damos paso enseguida a la ingeniera Merlin Casanova-Lohor, ella es directora ejecutiva de ANE Cacao, Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador. Con ella vamos a tratar precisamente sobre lo que Ecuador, que es el tercer productor a escala mundial y el que más ha crecido en los últimos años, tiene gran oportunidad frente al declive de los grandes productores africanos de cacao. Recordemos que incluso triplicó su precio por tonelada en el último año y medio, pasando de 2.000 a 6.523 dólares a inicios del presente 2024. Merlin, un gusto tenerla aquí en Noticias. Bienvenida. Le saluda Javier Méndez. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Javier. Encantada de estar aquí. De igual manera, Merlin, cuéntenos, ¿a qué se debe este incremento? Y sobre todo, ¿qué significa esto para el gremio y para el país? La escuchamos. Sí. Bueno, los principales productores que están en primer y segundo lugar son Ghana y Costa de Marfil, en África Occidental. El problema ha sido que ellos han tenido una caída en lo que es producción debido a cambios climáticos, a problemas de sequías, y esto ha generado el aumento y la especulación en lo que se refiere al precio del cacao. Por ende, nosotros estamos supliendo lo que ellos no pueden completar o no pueden proveer a los compradores internacionales. Esto que ha generado, ha generado obviamente el aumento de precio, como ven, y ahorita estamos sobre los 8.000 dólares por tonelada, y viene una serie de situaciones en el Ecuador. Principalmente, viéndolo por el lado positivo, los productores están recibiendo el triple, antes recibían, o más del triple, antes recibían 100 dólares por quintal, ahora están recibiendo aproximadamente más de 350 dólares por quintal. Esto que genera, genera que muchos de los productores inviertan correctamente este excedente, digamos, que no tenían antes, y lo puedan invertir en mejorar su cosecha, en riego, en cuidar los procesos, y esto es importante para ellos. Nosotros somos un país que siempre nos hemos considerado por pagar el mejor precio del productor. Esto, como por el lado positivo, ¿no? Por el lado que igual puede afectar a la cadena en sí, por ejemplo, los exportadores son comercializadores igual, porque ellos compran y exportan el grano, y en cambio para ellos les genera un problema de flujo, porque antes pagabas 100 dólares, ahora pagas 350, y lo que se refiere a toneladas, imagínate, tú mismo lo dijiste, no se ha triplicado el precio, y esto significa falta de flujo para ellos, y es un problema conseguir y tener esa fluidez para poder comprar el producto y obviamente exportarlo. Merlin, ¿y en ese sentido cómo se está buscando solucionar, buscar alternativas ante esa parte negativa que en todo caso trae también, no? Sí, efectivamente los exportadores lo que están haciendo es buscar fuentes de financiamiento, obviamente con la banca, pero no necesariamente tienen esa, no siempre hay tanta apertura, y los costos del interés y demás, entonces también estamos tratando de coordinar con el gobierno, con las entidades regulatorias, en este caso con el SRI, por temas como que también afectan, el tema del porcentaje de retención que tienen que pagar, el 1.5, algunos de los exportadores, entonces también estamos tratando de trabajar para ver cómo podemos ayudar al exportador en ese sentido, junto con las entidades gubernamentales. Sí, actualmente estamos viendo estos altos históricos Merlin de precio, niveles no vistos, según datos, en casi 50 años. En este escenario, pues Ecuador, tú lo has dicho, está bien posicionado, tiene la capacidad para aprovechar la oportunidad, pero también es el país que más porcentaje de crecimiento ha experimentado en los últimos 10 años. Tenemos factores externos como, por ejemplo, el fenómeno del niño, el clima, también como me remito a las palabras del presidente de la FedExport, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Felipe Arriba de Negra, que mencionaba que si este 2024 se juntan, la caída de precios y la disminución del volumen exportado estaríamos ante un escenario muy malo, pero que en todo caso hay que ser pragmáticos y cuidadosos con las relaciones internacionales, Merlin. Sí, correcto. Nosotros como sector estuvimos bastante preocupados el año pasado por los factores climáticos. Sin embargo, nos mantuvimos en los precios, bueno, no en los precios, pero en lo que es las exportaciones por tonelada, bajamos unas 3.000 toneladas nada más en comparación al año pasado, y este año sí esperamos batir récord nuevamente, porque cada año batimos récord en exportación, y obviamente en millones de dólares para divisas es obvio que lo vamos a lograr en base al precio. Es una preocupación latente, no solo el fenómeno del niño, sino lo que nos hemos dado cuenta es el tema del cambio climático, porque estás en expectativa de qué va a pasar, si llueve, si no llueve, si afecta o no afecta, y ya cosas de marfil y gana están siendo muy afectados. O sea, ellos ya tienen baja producción, nosotros todavía no hemos sido afectados, y creemos que hasta el momento vamos a lograr batir el récord de exportación durante este año 2024. Más allá, Merlin, de que Ecuador igual ha sentido ese descenso de producción, según también se mencionan varios datos, de un 30% por tema climático, porque entendemos, y para que así también lo comprenda la ciudadanía, si Ecuador ha tenido este incremento de precios del cacao es por afectaciones por el clima en las cosechas de países africanos, los principales, como Costa de Marfil y Gana, pero Ecuador no está exento de esto también, de sufrir esto. Así es, no estamos exentos y estamos a la expectativa, nosotros justamente buscamos estar alineados y estar informados sobre lo que está pasando con el cambio climático. El año pasado tuvimos varias charlas al sector en la que dábamos los pronósticos que nos daban los especialistas para saber cómo trabajar con estos cambios que afectan a la producción, pero igual es algo externo que no podemos controlar y simplemente tenemos que estar lo más preparados posibles y lo que te mencionaba al principio, el hecho de que ahora el productor pueda recibir un mejor precio le permite también prepararse mejor y estar más atento a lo que pueda causar los cambios climáticos. ¿Cómo se está manejando también desde el gremio Merlin lo de la ley económica urgente del gobierno de Daniel Novoa? Por ejemplo, por un lado está que hasta el 31 de este mes grandes empresas, bancos, cooperativas deberán pagar impuestos temporales sobre sus utilidades. Algunos temas también, pues, que saber si afecta de alguna manera o no al gremio de cacao. Sí, es lo que te mencionaba anteriormente, de por sí el exportador es un comercializador y sí se ve afectado en el porcentaje de retención, porque como te mencionaba el tema de la fluidez que necesita el exportador es súper importante para poder comprar y exportar. Entonces, son temas que igual son particularidades de cada sector en ciertos casos a uno les puede, no les puede ser tan representativo, en nuestro caso sí y es lo que estamos en conversaciones para poder manejar estos temas y revisar los porcentajes en base a la situación de cada sector que es en el caso de nosotros. Merlin, por otro lado, el cacao ecuatoriano también veíamos en varios artículos que aún no goza el consumo interno, según varios estudios en el mercado local, marcas internacionales están entre las preferidas de los ecuatorianos pese a la calidad de la materia prima nacional. ¿Cómo se está trabajando desde Anecacao para que también el ecuatoriano sienta que tiene un gran producto sin necesidad de salir al exterior? Sí, ahí te voy a mencionar dos cosas, no solo las marcas internacionales, en general el Ecuador consume muy poco chocolate, muy poco cacao. Imagínate que al año consume entre unas 6 y 12 tabletas todos los ecuatorianos, o sea, es mínimo lo que se consume aquí, no hay una cultura de consumo y de conocimiento de lo que es el cacao. Para esto, nosotros como en el cacao tratamos de influir y de aportar lo que más podemos. Iniciamos en su momento en nuestras redes, en una campaña de conocimiento de lo que es el sector y conocimiento de lo que es cacao, que era cacao más que un grano, si nos siguen en nuestras redes pueden ver algunos videos y ver un poco cómo es el proceso, la historia, el valor que tiene cultural este producto tan noble. Y aparte de eso, nosotros tenemos nuestra feria, aquí está mi lobo, que es Chacao, la feria de cacao y chocolate, es la feria que Anne Cacao realiza justamente con muchos fines. El principal fin es integrar a toda la cadena y el otro fin es que la gente pueda visitar esta feria no tiene ningún costo porque el objetivo es que la gente vaya y conozca todo lo que se hace con cacao, todo, o sea, de cómo se usa la pepa, que puedes tener esencias, que puedes tener licor de cacao, que puedes tener cremas, es un sinnúmero de cosas porque no es solo un chocolate. La gente que ha ido, recién llevamos dos años haciéndola, este año va a ser el tercero, invitado cordialmente, por favor, es del 10 al 12 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo y ahí podrán ver todo lo que, un millón de gente va y se queda fascinada, compra chocolate, compra esencias, compra licor, cosméticos y eso es un poco lo que tratamos nosotros de colaborar con el sector y sobre todo con la ciudadanía que aprenda un poco de este producto que tiene un valor cultural, histórico y también de ingresos importantes para el sector y qué bueno sería que empecemos a valorar este consumo y este producto. Por supuesto que sí, Merlin, me da gusto escuchar esa parte, tenemos uno de los mejores cafés también, al igual que el cacao, el cacao ecuatoriano ya goza de gran prestigio, lo valoran grandes marcas chocolateras del mundo, ahora esos mercados pueden expandirse, transformar la vida de muchos agricultores y en ese camino se está también desde Ane Cacao, pero también de las empresas procesadoras, Merlin, que pueden incursionar en las ligas mayores de fabricación y también de comercialización. Sí, lo están haciendo con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo porque si te das cuenta la mayoría de las plantas de las empresas más grandes internacionales están en Indonesia, están en Malasia, no están en Ecuador. El tener una planta procesadora tiene un costo elevado y es el esfuerzo que han hecho muchas empresas con sus chocolates o con el procesamiento que le dan y hay que valorar esto, es un producto muy bueno si empiezas a comparar y a probar productos de chocolate del Ecuador con otros no tienen mayor diferencia, son muy buenos y los de nosotros hasta son mejores y es un nicho que va creciendo poco a poco y va teniendo más interés, nosotros también hacemos que esto se valore a nivel internacional colaborando con museos por ejemplo en España, en Canadá, llevando la historia del cacao y obviamente producto y cada vez se está reconociendo más, quizás no lleguemos a competir a un nivel tan grande con las multinacionales porque ellos tienen un mercado bastante grande pero sí estamos posicionándonos poco a poco y hay que empezar también a valorar casa adentro. El cacao incluso Merlin y tú nos lo podrás corroborar no tiene su origen en Ecuador y no en México también afirma otro estudio al menos en la región. Así es, esto es algo que también estamos realzando lo vamos a realzar en nuestra feria y bueno los ministerios también lo están haciendo se comprobó ya se hicieron un estudio por el año 2017-2019 donde se encontró vestigios de restos de cacao en vasijas y esto se comprobó por prueba de carbono que fue origen en el Ecuador hace más de 5.000 años ahora en un nuevo estudio con varios científicos internacionales y nacionales se volvió a certificar que el Ecuador es origen del cacao y es en Palanda en Zamora y Chinchipe se están haciendo ya estas conexiones para hacer mayores recorridos darle un valor turístico también y que se conozca y ya los mexicanos están entendiendo y en base a las pruebas ya no pueden decir que no así que prácticamente están de acuerdo con este valor histórico que tiene el cacao en el Ecuador que valga su precio en oro nuestro gran cacao la tonelada del cacao recordemos marca precio récord 5.246 dólares por tonelada recuérdanos ya para cerrar la entrevista Merlin por favor ya está sobre los 8.000 por si acaso sobre los 8.000 así es 8.000 dólares por tonelada recuérdanos por favor la fecha y también pues el lugar donde se va a desarrollar esta feria si bueno nuevamente los invito a todos los que nos están escuchando la feria de cacao chocolate chocado del 10 al 12 de septiembre del 2024 en el centro de convenciones de espíritu santo todo el día la entrada es gratuita ya obviamente si quieren poner están o algo pueden seguirnos en las redes chocado muy bien muchísimas gracias merlin esta vez ha sido café ecuatoriano pero la próxima pues compartiremos entrevista contigo con un rico chocolate también de nuestro país muchas gracias por la entrevista muchas gracias a ti gracias a la ingeniera merlin casa no valor ella es directora ejecutiva de ane cacao asociación nacional de exportadores del cacao del ecuador hablando sobre el precio récord del cacao que como lo dijo ella está por encima de los 8.000 dólares por tonelada